Jehová es mi pastor No me faltará Y en lugares delicados Él me hará descansar Jehová es mi pastor No me faltará Y en lugares delicados Él me hará descansar Él confortará mi alma Y Él me guiará Por sendas de justicia Él me llevará Y aunque ande en valles de muerte No temeré a ningún mal Él confortará mi alma Y Él me guiará Por sendas de justicia Él me llevará Él me llevará Y aunque ande en valles de muerte No temeré a ningún mal Porque Él conmigo está Dios conmigo está Háblame Jesús Háblame Jehová Mi copa reposará Mi copa reposará En la casa de Jehová Y en la casa de Jehová Y en la casa de Jehová Morará Moraré Moraré y me cuidará Moraré y me cuidará Él confortará mi alma Él me guiará Por sendas de justicia Él me llevará Y aunque ande en valles de muerte No temeré a ningún mal Él confortará mi alma Él me guiará Por sendas de justicia Él me llevará Y aunque ande en valles de muerte No temeré a ningún mal Porque Él conmigo está Dios conmigo está Háblame Jesús Háblame Jehová Sé que conmigo está